Este hotel se encuentra a 450 metros del lago de Atitlán. Dispone de piscinas termales y una sala de masajes con sauna. El Regis Hotel Spa tiene bonitos jardines y habitaciones con chimenea. El Regis presenta una decoración de estilo rústico, con vigas de madera y techos de tejas. Las habitaciones cuentan con muebles de estilo colonial, televisión portable y zona de estar. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Los extensos terrenos cuentan con palmeras y una exuberante vegetación. También hay un parque infantil. La sala de masajes y las saunas se encuentran en las zonas verdes del Regis Hotel Spa. El hotel se encuentra en la localidad de Panajachel, Guatemala, y ofrece vistas a los volcanes. Se halla a 5 minutos a pie de la calle principal y de varios restaurantes de cocina local. La estación de autobuses más cercana está a 450 metros y la estación de ferry se encuentra a 600 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!